El INE reconoce a los ganadores del concurso nacional de spot de radio 2020 en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. El primer lugar es para Sergio Cuauhtémoc Sánchez Aguilar de la Ciudad de México, con el spot titulado El control de tus datos es tuyo. Escuchemos. ¿Por qué me llegan tantos correos? Bueno, no señorita, ya le dije 50 veces que no me marque. ¿Cansado de tantos avisos e invitaciones? Lo que pasa es que diste permiso para usar tus datos personales sin darte cuenta. ¿Qué? Viajemos en el tiempo. Aquella vez que no leíste el aviso de tus redes y solo diste aceptar, o cuando te registraste en este juego tan divertido sin leer el aviso de privacidad. Pero iba ganando. Para la otra, recuerda, siempre lee los avisos de privacidad antes de dar aceptar. El control de tus datos es tuyo. ¡Cuídalos! Recibe un reconocimiento y un estímulo económico por 30 mil pesos. El segundo lugar es para Victoria Lely Madrigal Herrera del estado de Veracruz, con el spot titulado Juguemos Seguros. Escuchemos. Aquí dice que gané una tablet. Solo debo llenar estos datos. Gracias por avisarme. Puede ser una trampa. Tus datos personales como tu nombre, tu dirección y tus fotos te pertenecen y son muy valiosos. Por eso debemos cuidar con quien nos compartimos. Antes de compartir tus datos, consulta con un adulto de tu confianza. ¡Juguemos seguros! Recibe un reconocimiento y un estímulo económico por 20 mil pesos. El tercer lugar es para David Ángel Gallegos Ávila del estado de Nuevo León, con el spot titulado Despensa Tentadora. Escuchemos. ¿Qué ha habido, Angelito? Oye, fíjate que me están ofreciendo una despensa, pero me piden credencial. Ah, caray, ¿pero cómo? ¿Pa' qué la querrán? ¿Te dijeron qué van a hacer con ella? No, pero estoy pensando en dárselas. La despensa se ve buena y quieras que no, si hace falta. Oye, no, espérate. Hay gente que por darte beneficios se aprovecha y te pide tu credencial para cosas indebidas como registrarte en un partido político o violar tu privacidad. Tú, como todos, tienes derecho a saber para qué se utilizan tus datos y más si quien te los pide trabaja en el gobierno o alguna organización gubernamental. ¡Infórmense! Recibe un reconocimiento y un estímulo económico por 10 mil pesos. Gracias por participar. ¡Felicidades!